En la mayoría de los casos, las razones por las que un niño nace prematuro se debe principalmente al estilo de vida de la madre durante la gestación, aunque en casos de personas de bajos recursos económicos puede que el problema esté presente desde mucho antes, porque la desnutrición, la anemia y cualquier mal estado del cuerpo de la mujer puede propiciar un parto prematuro. Todo parto menos de 37 semanas se considera parto prematuro, dependiendo de cuántas semanas es el riesgo también del bebé. Nacimientos prematuros se dan mucho cuando son embarazos de adolescentes, diabetes gestacional, condiciones de las mamás como incompetencia cervical o cuello corto, y todo esto repercute en tener un parto prematuro. El seguimiento tiene que ser adecuado para estos partos. Sí hay condiciones en los hospitales, pero la verdad que las familias dejan de asistir, las madres dejan de asistir a pasar consulta y muchas veces eso es lo que hace un nacimiento prematuro también. Según un estudio, cada año nacen aproximadamente 15 millones de niños prematuros, de los cuales a más de un millón mueren antes de cumplir los cinco años. Uno de cada diez nacimientos es prematuro. Prácticamente el seguimiento con muchos especialistas. No hay que perder la cita y también las terapias importantes, porque este niño pasó en incubadora mucho tiempo, entonces la terapia para ellos es necesaria para poderse desarrollar. Noticias 12, Darlen Tellez.